Buenos días, un saludo para todos. Vamos a comenzar nuestra reunión del día de hoy. Simplemente análisis del mercado para la semana, las oportunidades que vamos a tener. Y bueno, vamos a revisar. Siempre es importante que ustedes revisen. Nosotros no lo usamos para entrar al mercado, pero siempre revisamos lo que son las noticias para estar enterados de lo que sucede. Uno no sabe las reuniones que van a haber, las decisiones que van a llegar a tomar tomar. Hoy es el lunes 18 de mayo del 2020. Minutas de la reunión del Real Bank of Australia a las 8 y media de la noche. Vamos a tener el martes, de ciertos tipos de interés de China, no nos interesa. Minutas el miércoles de Estados Unidos a la 1 de la tarde, interesante. Y de resto, nada que tenga que ver con el trading. Realmente todas esas cosas hacen mover las divisas, pero no es que sea una cosa del otro mundo. Normalmente, yo inicio, no he revisado absolutamente nada. Yo inicio aquí, voy con el libro de UDM, voy al marco de tiempo diario, que es mi marco de tiempo principal en donde reviso lo que es la tendencia del mercado. Y observo que aquí el mercado viene un movimiento bajista, pero no alcanzo a tener nada más. O sea, no está cerca la línea de tendencia, entonces yo sigo. Muy posiblemente, lo único que puedo ver aquí es que el precio está llegando a una zona de soporte importante y vamos a ver cómo reacciona. De hecho, ahí tiene un nivel menos 27, que yo si trazo el FIBO de arriba a abajo, voy a encontrar que el precio reaccionó aquí y puede venir a este nivel. Vamos a ver cómo reacciona aquí, todavía le falta. Entonces, dejémoslo seguir. El Libra Yen, importante movimiento. Yo lo que hago aquí es correr el FIBO, simplemente. Miren que yo lo tenía acá en la parte superior, aquí en este mínimo. Y el precio lo que hizo fue, no llegó hasta la zona, entonces yo simplemente lo corro. Listo, y corro la zona, ¿no? Obviamente. Eso es todo lo que hago. El precio, necesito esperar que llegue a la zona para de ahí poder empezar a hacer algo. Algo que se puede hacer, y muchas personas lo hacen, yo casi no, es que hacen eso. Esperan que el precio llegue a esta primera línea de tendencia y hacen un cubo aquí pequeñito. Y tratan de esperar que el precio, cuando llegue aquí, comience el descenso. A mí no me gusta eso, yo espero que el precio llegue a la zona diaria, previamente marcada. Si yo trazo esta línea de tendencia aquí, pues entonces necesito que el precio llegue a la misma zona. O sea, no estoy haciendo nada con esa línea de tendencia más apretada, porque la puedes reventar y luego cuando viene acá comienza el descenso. Entonces, para evitar cosas, yo pongo esto aquí, es mucho más claro este movimiento del mercado. De arriba a abajo, pueden ver con la vela de Ikinashi, que es una sola corrida. Y sin problema, espero a que el precio llegue acá arriba. Cuando el precio llegue acá arriba, entonces para mí se pone interesante. ¿Por qué? Porque se formaría un patrón, si yo podría revisar abajo, arriba, abajo, arriba. Es una W bien interesante y de aquí a este punto podría buscar ventas hacia esta zona. Pero necesito que el precio vuelva a subir a la zona. Pero entonces, si ya sabemos que el precio va a subir a esta zona, ¿por qué no comprar aquí? Porque ya encontré la tendencia principal y eso es algo que a mí no me gusta hacer. ¿Listo? Entonces yo continúo. Este LibraCat también está bastante lejos, ya llegando a la zona de M27. No tengo nada ahí, lo único que puedo hacer es correr el Fibu. Un poco más. Y ya, esperar a que regrese. La zona está súper, súper lejos, ni pasó ni preocupo por nada de eso. Ahora, muchas personas también pueden estar viendo el movimiento del Siste y trazan el Fibu de abajo a arriba. Sí, y podría el precio estar llegando a la zona del 6.1. Sin embargo, pues este mínimo fue más bajo que el anterior en el marco de tiempo diario. Yo esperaría mejor movimiento a este punto para poder vender. Igual, la LibraDólar está en movimiento bajista. Lo tengo aquí. Lo podría hacer exactamente lo mismo que dije. Ahora puedo trazar esto de este punto acá. Pero miren, la línea de tendencia me conectaría con este nivel de soporte de resistencia en la zona del 38. ¿Por qué la zona del 38? Porque si aquí están 61, esta es una zona del 38. Perfecto aquí. ¿Qué pasa? A mí no me gusta operar la zona del 38. No está ante mis reglas. Entonces yo lo que hago es quitar esto y esperar que el precio llegue a la zona previamente marcada. El Libra Neozelandés. Impresionante lo que realizó. Del punto alto al punto bajo llegó al 6.1.8, 7.8.6. Y entonces ahí generó un bajo más bajo. Es muy fácil lo que podemos plantear aquí. Entonces, el precio ha llegado a la zona. Recuerden que el precio puede llegar por toque, por gap o por sobrepaso. Entonces, esto es una zona previamente marcada. Ahora, ¿qué está haciendo el precio? Entonces, está haciendo un mínimo más bajo que el anterior. Ustedes también lo pueden observar aquí en el gráfico de líneas. Cuando ya llega a la zona, obviamente llegó con las mechas. El mínimo ahora es más bajo. Muy simple. Identificar esto también con las velas de Ikenashi. En el patrón W bastante interesante. Después de llegar a la zona, hace un bajo más bajo. Ese cambio de estructura es lo que a nosotros nos va a indicar una posible venta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser este bajo más bajo, el precio podría retroceder, llegar nuevamente a este nivel que se ve súper importante y comenzar un movimiento de descenso. ¿Qué voy a hacer en este punto? Simplemente colocar el Pibonacci del punto alto al punto bajo. Aquí voy. Y en la zona del 78, me conecta muy bien varios niveles de soporte y resistencia. Aquí está. Este nivel me parece interesante. El 69 me parece interesante, pero el 78 me gusta. Normalmente me gusta más el 78. ¿Listo? Entonces, ahí en el 78. Y muy probablemente, me voy a dar un marco de tiempo más pequeño a revisar un poquito de esto. Ok. Aquí está. Bien. Tiene mínimo, tiene máximo. Es un nivel bien, bien interesante. Eh, de hecho es el, para mí es el 43, el 0.43. Vamos a ver si me da muy cercano. Ahí está. 2.043. Y ahora lo que voy a hacer es esperar a que el precio se acerque más a esta zona. Y cuando se esté acercando más a esta zona, yo podría colocar un trade sin problema en venta. Un sell limit en esa zona. Bien, bien interesante. Aquí. Esto va al 110, como siempre les enseño. Me da 67 pips de stop loss. No sé por qué a veces las libras se mueve la cosa esta, el trading view. Yo creo que porque le ponen un cerito de más acá. Normalmente son cinco decimales. Decimales. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sí, le están colocando un sexto decimales. Aquí son 67 pips de stop loss. Lo que yo hago es. Listo. 67 pips de stop loss. Y la idea es coger una 3 a 1. Ahí al menos 27 está súper bien. 3.42. Entonces, es una bonita oportunidad que se tiene. Lo voy a marcar en amarillo. Y sigo. El US dollar me devuelvo al diario porque necesito nuevamente lo mismo. Arranca el movimiento alcista. Miren lo que sucedió respecto al 61.8. Rompieron la línea de tendencia. Entonces, se pone interesante para mí porque ahorita mismo está haciendo un máximo más alto que el anterior. Lo único que yo puedo hacer es trazar una línea de tendencia. Y esperar a que el precio retroceda a esta zona para seguir comprando. Sencillo. Ese US dollar solamente lo tengo como referencia. No es que yo lo opere porque esto es solamente FXM, este US dollar. Normalmente los otros tienen el DXY, pero lo puedo ver solo en el marco de tiempo diario. Entonces, pues, no lo utilizo. Bueno, el USDJPY. Súper interesante lo que sucede aquí. Hace lo mismo. Máximo más alto. Hombro, cabeza, hombro invertido. El precio para mí no llegó a la zona de 61.8, 78.6. Por lo cual, dejé ir esa operación. Es una operación que realmente estaba simple. Miren lo que pasa cuando llega a la zona. El precio arranca, hace un máximo más alto. En el retroceso, se pudo haber tomado un trade. ¿Sí? En toda la zona de 61.7, 8. En el order block de la parte de atrás. Entrada perfecta. Y el precio asomándose a la zona superior. Muy bien para los que tomaron el trade. Ahora yo necesito volver al marco de tiempo diario y esperar un nuevo patrón que podría ser una M para buscar un nuevo movimiento de compra. Ahora se va a demorar, entonces ni para qué me estreso. Listo. El dólar franco, bien, bien interesante. Llegó a la zona de referencia, 61.8, 78.6. Después de la última caída. Puedo observar que tengo una línea de contratendencia ahí. La línea de contratendencia se rompe, haciendo un bajo más bajo. Y yo debo trazar un Fibonacci más pequeño. Esta era la zona importante, la zona diaria. Me vengo aquí, trazo el menos 27 diario, quito el Fibonacci adicional. Y la idea aquí es trazar el Fibonacci, el punto bajo, y esperar que el precio retroceda al 61.8. Aquí lo hace, perfecto. Y comienza un descenso. Para mí ya se pasó la oportunidad, ya no le voy a tirar nada aquí. Y espero un nuevo movimiento claro en donde yo pueda entrar. El Euskart es una posición que tenemos abierta. Interesante, cumplía las mismas reglas. Como ustedes pueden ver, veníamos en una tendencia diaria bajista. Lo único que hice fue trazar el Fibonacci de arriba a abajo. Esperé que el precio llegara a la zona entre el 61.7.8. Ahí esperé la ruptura de la contratendencia. Este bajo fue más bajo que este anterior. Trasé el Fibonacci y tomé la entrada en el único precio que estaba entre el 61.7.8. Que era este de NH1, se ve mejor. Este entre el 61.7.8, ahora está el precio de aquí. Ahí tomé el trade. Y es un trade que viene con una ganancia. Ya está en break even. Recuerden que en el 1.1 está en break even. Y estoy esperando porque ya menos 27. Miren la alerta en menos 27, cómo está. Y simplemente dice, un momento. La alerta dice, buscad menos 27 y cerrad parciales. Entonces, estoy esperando que llegue ahí. Está muy cercano para cerrarle los parciales. Y dice. El euro dólar es una posición que va abierta también. Ropió la contratendencia. Máximo más alto que el anterior. Se toma el trade que ahí va ganando. Es exactamente lo mismo. Toda la zona de compras. El AUDUSD se pone bien interesante. Vuelvo al marco de tiempo diario. Esta semana este precio podría venir aquí a la zona del 6178. Yo lo que voy a hacer simplemente es bajar este nivel al 6178. Me voy al marco de tiempo de 4 horas para observarlo un poco mejor. Como pueden ver, aquí lo puedo acortar un poco. Trazo el menos 27 como la zona más... Miren que conecta con este nivel de soporte. ¿Qué voy a hacer? Voy a esperar a que el precio llegue aquí a esta zona. Tengo el pivot. Trazadito. Aquí en la parte baja. Ok. Acómodo, acomodo todo. Siempre es muy importante que precisen. Espera a que el precio llegue aquí a esta zona. Cuando llegue aquí a esta zona, me voy a bajar un marco de tiempo de una hora. Y voy a esperar que primero rompa la contratendencia, que ya se va formando. Sí. Y al romper la contratendencia, voy a esperar que el movimiento se dé. Entonces, más o menos sería algo así lo que estaría esperando en AUDUSD. Y pues yo llegue acá arriba. Cuando llegue acá arriba, que me rompa la contratendencia, que es un mínimo más bajo que la anterior. Eso me confirma que el precio ha empezado un descenso. Y en el retroceso, pues yo tomo el trade. Este es el punto donde tomo el trade. Hombro, cabeza, hombro. En una zona de ventas. Perfecto. Y aquí yo simplemente colocaría el FIBO de arriba a abajo. En la zona entre 6, 1, 7, 8, lo que conecta es el hombro anterior. Ahí yo tomaría el trade. En venta, con un sell limit, tratando de buscar la primera zona en el menos 27, la segunda en el menos 68. Y como último nivel de llegada, bueno, obviamente, también hay que tener claro que se puede parar un poco el precio. Y el último nivel de llegada es el menos 27. Entonces, ahí es donde la gente me pregunta, ¿por qué tantos profits? Profit 1, profit 2, profit 3, profit 4. Y lo único que yo voy haciendo es cerrando parciales a medida que el precio va corriendo a favor. Entonces, ahí saben más o menos lo que yo espero cuando el precio llegue a la zona. Por eso para mí esto es una zona de ventas, pero necesito esperar que el precio arranque. Y que arranque pues a favor de donde yo lo estoy esperando. ¿Listo? Gráficos diarios. Vuelvo acá. El AUDECAT. Tierra de nadie para mí. El AUDECAT va bien en juega. No me interesa. Y el Oro finalmente tuvo su explosión importante. Las personas me preguntaban de la semana pasada por qué pensaba que era el SISTA. Muy simple. El precio tiene una línea de tendencia. Hace un máximo más alto rompiendo la línea de contratendencia. Miren el retroceso. El retroceso es bien interesante. Perfecto en la zona del 6,178. Y ¡Bum! Explotó en velocidad al alza. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Máximo más alto que el anterior. Me devuelvo. Quito el Fibonacci. Quito la línea de contratendencia. Y corrijo esta línea de tendencia. No es nada mal lo que tengo que hacer aquí. Esperar a que el precio retroceda para buscar nuevas compras. Eso es lo que tengo que hacer. Eurojet. Miren qué bonito cómo se encuentra en este momento. Llegando a la zona 6,178. Línea de tendencia principal bajista. Patrón W. Que se alcanza a ver aquí. Abajo, arriba, abajo, arriba. Llega a la zona 6,178. Yo me voy al marco de tiempo de 4 horas. Y en el marco de tiempo de 4 horas voy a esperar que rompa la contratendencia. Movimiento que todavía no se ha dado. Entonces, es simple. Pero que rompa la contratendencia y en el retroceso tomo 6,20. No me preocupo por eso. ¿Listo? Sigo aquí. Euroneozelandés regresa al marco de tiempo diario. Y miren, si el marco de tiempo diario para mí es el marco de tiempo principal, entonces, pues simplemente yo cada vez que voy a analizar un gráfico, tengo que volver a mi marco de tiempo principal. No me va a complicar ahí la vida. Miren lo que pasó con el Euroneozelandés. El Euroneozelandés llegó a la zona. Y lo importante es la línea de contratendencia, ¿no? Es súper, súper clave. Si yo he trazado la línea de contratendencia, cuando el precio llegó a la zona no fue capaz de romper, sino que continuó hacia arriba. Este máximo ahora es más alto que el anterior. Perfecto. Me vuelvo al marco de tiempo diario y lo único que tengo que hacer es cambiar lo que vengo haciendo. No es más. Cambiar lo que vengo haciendo. Entonces, yo puedo dejar esa línea de tendencia que tengo. Esta ya murió. Y es muy probable que el precio ahora venga a la zona del 127. Yo trazo ese nivel, quito esto, quito esto. Ya ese precio rompió ahí. Y yo cambio mi dirección del mercado. Ahora es una dirección alcista. Este máximo es más alto que el anterior. Ya tengo una vela roja después de eso. Entonces, yo trazo el tipo de abajo arriba. Ahora ya voy en movimiento alcista. Miren que el 127 que teníamos trazado anteriormente conecta muy bien con el menos 27. Yo lo corro aquí. Este es mi punto máximo. ¿Y qué voy a tener que esperar? En este momento espero que el precio vuelva a la zona del 6178. Voy a revisar si esa zona es relevante como nivel de soporte y resistencia importante hacia el pasado. ¿Sí? Y voy a revisar eso. Pero si es un nivel importante, tiene varios máximos y varios mínimos que se encuentran ahí. Es un nivel súper importante. Y yo lo único que voy a hacer es esperar que el precio llegue aquí. Cuando el precio llegue aquí, es una zona de compras bien bonita. Hombro, cabeza, hombro invertido como marco de tiempo principal. Y si ustedes ven, aquí van a encontrar, aquí van a encontrar, trading imágenes. Ok, aquí en trading imágenes van a encontrar hombro, cabeza, hombro invertido. Aún me abrí en la otra pantalla. Entonces, hombro, cabeza, hombro invertido. Miren lo que voy a esperar. Que el precio baje hasta la zona entre el 6178 y que ahí rompa la contratendencia. Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo estaría esperando sería algo más o menos así. Vamos a 4 horas que se alcanza a ver mejor. Y, perfecto, mírenlo. Aquí abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Que el precio llegue a la zona entre el 6178, por eso la hago gris y un color diferente. Luego, luego, trazo la contratendencia. Y mi objetivo, ¿cuál es? Mi objetivo es que el precio rompa la contratendencia, hago máximo más alto que la anterioridad. Y en el ratesteo, aquí tomo el trading compra, van a ir a buscar el menos 27. Se cumpliría perfecto el sistema de esta manera, hombro, cabeza, hombro invertido y en esta zona toma el crédito. Entonces, es importantísimo y siempre se lo repito, que ustedes entiendan su sistema, que lo practiquen mucho para que lo puedan dominar y esperen las mejores entradas. No es nada más. ¿Listo? Leuro, UD, tierra de nadie. Esto, mire, cuando no se mueve ni para allá ni para acá, no tiene usted nada claro. ¿Cuál es la dirección del mercado? O sea, aquí era bajista porque este mínimo fue más bajo que la anterior. Aquí era alcista porque este máximo fue más alto que la anterior. Aquí respetó. Aquí se mantiene pegado. O sea, no tengo nada. Ni para qué me pongo de improvisar ahí. El neozelandés dólar se pone muy interesante. ¿Por qué? Porque el precio me generó un bajo más bajo y viene respetando la dirección de tendencia. ¿Qué tengo que hacer? Trazar la línea, el pivo. ¿Sí? Obviamente tengo patrón W, abajo, arriba, abajo, arriba. Y miren la zona donde voy a esperar el precio. Siempre el 61 y el 78. Voy y reviso si esa zona es importante hacia el pasado. ¿Sí? Vamos a ver. Voy a quitar esto por acá atrás. Creo que no tengo mucho, mucho por ahí abajo. Ok, mírenlo. Zona interesante donde el precio sí ha girado varias veces. Entonces, para mí, al ser una zona relevante, yo la respeto. Está en el 61 cerrado en promedio. Entonces, yo acomodo bien el pivo. Hago aquí esta vaina bien. Y listo. Una vez más. Espero que el precio llegue aquí. Cuando llegue aquí, ¿qué voy a tener? Patrón W. Vamos a revisar cómo me trabaja un patrón W. Aquí está. Bajos más bajos. Cuando llegue a la zona, cambio de estructura y vendo. No es nada mal lo que voy a esperar ahí. ¿Cómo se va a ver esto? Ah, entonces me paso un marco de tiempo más pequeño. Bueno, en el diario ya veían el patrón. Abajo, arriba, abajo, arriba. Ahora, voy a dibujar dónde está este. Abajo, arriba, abajo, arriba. Y aquí voy a buscar una continuidad. Entonces, sencillísimo. ¿Cómo se vería eso en un marco de tiempo más pequeño? Muy simple. Si el precio llega a llegar ahí arriba, más o menos se vería de esta manera. Cuando llega a la zona, entonces yo trazo la contratendencia. Al trazar la contratendencia, voy a esperar que el precio rompa, bajo, más bajo. Y en el retroceso, busco el hongo anterior y toma el número. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como trader? Y se lo he puesto en varios videos a todos ustedes. Esperar a que el precio haga la figura que yo quiero que haga. Porque mi plan me indica dónde entrar perfectamente. Muchas personas aplican esto de manera intuitiva. ¿Qué es de manera intuitiva? Ah, no, es que está lo suficientemente bajo. Entonces, voy a comprar. No, es que está lo suficientemente alto. Entonces, voy a vender. Si lo está haciendo de esa forma, usted puede tener muchos errores emocionales. Ahora, si su estrategia se basa en comprar en soporte y vender en resistencia, hágalo, pero siempre haga lo mismo. Esa es mi recomendación. Siempre cumpla sus reglas. ¿Listo? Neocelandesca, bien interesante también. Voy a esperar que el precio retroceda y acá tomo las ventas. Entonces, las oportunidades del mercado no es que se den todas el lunes, ni a las 5 de la mañana, ni a las 6 de la mañana. Miren que el precio puede llegar en cualquier momento a las zonas que yo tengo marcadas. Y ahí es donde yo me voy a poner en la labor de buscar la entrada, de esperar a que rompa, de todas esas cosas. Entonces, miren que el análisis que yo estoy haciendo, podría demorarse que, no sé cuánto llevamos grabando, por ahí media hora, 20 minutos, y ya con esto uno se da una idea para toda la semana de qué es lo que tiene que hacer. El gráfico diario se mueve lento, vela por vela, día por día. Y se podría dar un trade de esto, se podría dar mañana. ¿Por qué? Porque puede que esta vela aparezca aquí gigante y llegue a la zona. Se puede dar porque esta vela puede ser gigante. Se puede dar al final de la semana porque 3, 4, 5 velas en llegar. ¿Se puede dar al principio de la próxima semana? No sé. Muchas personas me preguntan eso. ¿Cuánto se demora el precio en llegar a la zona? Y después de que abre, ¿cuánto tiempo se demora en llegar al profit? Yo no sé, porque es que en el mercado puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Cada operación es única, cada momento es único. Lo único que hay que tener es paciencia y seguir la regla no es nada más. ¿Listo? Sigo Neoselander Gen, miren la misma situación, es exactamente la misma situación, bajo más bajo. Yo quito esto, quito esto, quito esto y hago un nuevo Fibonacci de arriba a abajo. De hecho ustedes han visto aquí como tomo los trades de arriba y voy hacia abajo. Y organizo lo que es esto. Ahora, ¿dónde estoy? Estoy ahí. Bien. Podría trazar otra línea de tendencia que venga desde este punto. Muy cercana también a la zona por si se mueve más rápido. Igual este es el nivel en donde lo voy a esperar, el 6, 1 y el 7, 8. Entonces ahí está, le falta un poquito. El CatGen está haciendo este mínimo, no fue más bajo que el anterior, por lo cual no tomo ningún Fibonacci. Y el VS30, miren lo bonito. Arrancando con toda hacia arriba. Si rompe el 78, la próxima zona de llegada es el 127. Entonces ahí es donde se pone interesante para mí. Y buscaría retrocesos para buscar nuevas compras. Miren que aquí el precio no se dio, como yo lo esperaba. ¿Por qué? Porque simplemente no hizo un bajo más bajo, la contratendencia no se rompió. Y no pasó absolutamente nada. Llegan a la zona, y eso es otra cosa, ¿no? El precio llega a la zona, y cuando llega a la zona, pues no se da, no se da la vaina. El precio llegó a la zona y ¡pum! Siguió derecho, listo, maravilloso. Eso es lo bonito, cuando yo espero la contratendencia y la confirmación de que el precio va a arrancar con la estructura bajista, evito este tipo de cosas. Muchas personas toman el 30 aquí en el 61 o el 78 y ¡pum! Los ponen a perder de una. Yo espero que llegue a la zona y que de ahí arranque. ¿Listo? Bueno, y el petróleo pues continúa su movimiento asista, va en recuperación bastante potente, un bloqueo de asamble invertido. Y el USDCOP viene con su movimiento de descenso natural, como les venía mostrando. La idea es que el precio pueda llegar a este menos 27, que son los 3.750 en promedio. Vamos a ver cómo finalizar la semana, ¿listo? Si el USDCOP sigue subiendo, esto acá sigue bajando, sin problema, ¿listo? Y el Bitcoin ahí encerrado, entre el 61 y el 78, a ver qué sucede. Bueno, ahí ya saben las oportunidades que tenemos. Importante, les mostré cómo yo hago el análisis. No sé cuánto me demoré finalmente, creo que 20 minutos, 25 minutos. Y eso es lo que las personas hacen el domingo y que preparan la semana de trading y eso se meten en unas películas horribles. Yo lo hago el lunes cuando me levanto, después de desayunar tranquilito y espero las oportunidades de la semana. Recuerden que a nosotros trabajar un marco de tiempo diario, pues básicamente estamos dándole espacio a que el precio se mueva. Tenemos zonas bien calienticas, pero entonces hay que esperar a que lleguen ahí. Nos da tiempo de pensar, de analizar, de hacer las cosas bien, sin estrés, sin afán, sin precipitarnos, ¿listo? Entonces esperemos las oportunidades de esta semana. Y ya, no es nada más lo que tenemos que hacer. Semana tras semana van apareciendo oportunidades. Vamos a tener semanas en donde, impresionante, te da 4 o 5 trades en un momentico. Va a haber semanas que son un poco más lentas, que te da un solo trade. O puede haber semanas que no te da nada de trades. El precio no llega a la zona o que llega a la zona y sigue derecho. Eso depende del mercado, no depende de mí. Yo lo único que tengo que hacer es estar pendiente de él en todo momento y en el momento que se estén cumpliendo mis reglas, sin dudar y sin reserva, voy a tomar un trade. Un saludo para todos. Ya saben, cualquier preguntita que tengan, sugerencia, inquietud, me la dejan aquí en los comentarios de nuestro canal de YouTube. Y recuerda suscribirte para que no te pierdas nada de lo que nosotros estamos publicando aquí. Los espero esta noche en el estreno, en nuestro primer capítulo de los 20 capítulos que tenemos, de el programa que se llama Psycho Trading, Consistencia Emocional. Entonces, vamos a tener los lunes a las 8 de la noche para que ustedes aprendan no solamente análisis técnico, sino de toda la parte psicológica para que entiendan qué sucede en su cerebro y por qué tienen miedos, por qué suceden estas cosas. Y no solamente eso, sino que de una manera práctica aprendamos a controlarlos y a mejorar todos los días para tener más paciencia, para ser mejores traders. Entonces, un saludo para todos. Recuerden, mi nombre es Andrés Zúñiga y los espero esta noche. Un saludo. Chao, chao.